ConstruPanel Es una empresa de tecnología de punta en la producción de materiales prefabricados de construcción, entregando al mercado un nuevo sistema constructivo mediante paneles prefabricados para la construcción en seco. Las principales ventajas que los paneles ofrecen están en proporcionarle un ahorro en el tiempo de construcción y el costo de mano de obra al ser fácil y rápidos de instalar, además de no necesitar revoques ni columnas. Bastante fácil de transportar por su peso liviano y es el único material constructivo en todo Bolivia reutilizable hasta un 80%. Poseen propiedades termoacústicas que permiten al material aislar el ruido exterior y entre habitaciones, además de impedir la transferencia de calor o de frío del exterior al interior de los ambientes. Uso y aplicaciones Por su gran versatilidad pueden ser usados en paredes interiores, exteriores, losas, pisos, gradas, mesones y mucho más. Composición de los paneles Fibrocemento Es un material que no absorbe humedad, por lo que puede permanecer por años a la intemperie y en caso de incendio es autoextinguible. Recubre la mezcla del hormigón y del poliestireno. No contiene asbesto, es decir, no es tóxico. Hormigón alivianado Constituye el núcleo del panel y tiene la propiedad de formar un panel de alta resistencia al calor y a la humedad, con una excelente resistencia estructural. Polistireno expandido Comúnmente llamado plastofor es lo que le agrega al panel el menor peso en comparación al ladrillo. Además, se caracteriza por sus propiedades de aislación térmica y acústica, protegiendo los ambientes del ruido y las temperaturas extremas. Es inmune a microorganismos y el tipo de plastofor usado es autoextinguible, así que en caso de incendio no constituye un peligro. Proceso de instalación del sistema constructivo con su panel Replanteo del área del montaje Recorte de los paneles según las medidas del proyecto Humedecer las uniones Aplicar cemento cola en los ensambles entre paneles Trabar los paneles con barras de fierro corrugado de 8 milímetros de espesor 30 centímetros de barra de fierro a 45 grados En la parte superior de las uniones entre paneles 28 centímetros de barra de fierro Doblado a los 5 centímetros en forma de L Insertar a 45 grados del suelo Verificar y aplanar la superficie construida con paneles Mediante una regleta o nivel Calar los paneles para las instalaciones eléctricas e hidrosanitarias Tratamiento de juntas de dilatación Desgastar levemente las uniones en un ancho de 10 centímetros Para recibir la primera capa de masa cementicia flexible Cavando un pequeño canal sobre la junta de 3 a 4 milímetros de espesor Para que la masa penetre y evite fisuras en la pintura Aplicar el sellador Aplicar la primera capa de masa Rellenando el ancho del canal abierto en el paso 9.2 Dos a cuatro horas de secado Una vez seca Aplicar la malla de fibra de vidrio Y sobre esta La segunda capa de masa cementicia Finalmente Se procede con el empastado Y pintado tradicional de los muros Los construpaneles pueden utilizarse en cualquier tipo de construcción Desde una vivienda social O vivienda de lujo Oficinas Galpones Hoteles Hospitales Restaurantes Edificios Bardas Campamentos Petroleros Y mucho más Ya que se pueden combinar con estructuras de hormigón O con estructuras metálicas En la mayoría de los casos No necesitan columnas Ahorrando tiempo y costo Construpanel A la vanguardia de la construcción